¡Buenos días! Oigan, hoy les voy a traer conmigo, hoy es día de vloggear, es miércoles y pues nada, ahorita voy a salir a una cosa de trabajo y me emociona mucho porque quisiera contarles, pero no puedo, no puedo, pero pronto lo van a saber. A ver, estoy en proceso de un proyecto, si ven mucho cochinero ya de ropa es porque lavé lo de luna pero no he lavado mi ropa, me voy a quitar esto porque la verdad, oigan me estoy quedando pelona, si ustedes saben, siento que ahora que estoy bajando de peso, cuando uno baja de peso pierde mucho pelo, porque el pelo pues es como una forma de defensa, algo así me dijo una amiga que bajó de peso y perdió mucho pelo, entonces si alguien sabe de algo que me pueda poner, una mascarilla, un champú, lo que sea que me ayude a que me salga más pelo, o no más pelo pero que el que tengo no se me caiga y se me haga más fuerte, dímelo porque estoy dispuesta a invertir en mi pelo ya, ya estoy dispuesta, estuve incluso pensando como volver a ponerme extensiones, no tan largas como la última vez, sino me di solamente unos 10 centímetros más, como así, o sea un poquito más, y más que nada para que me dé volumen, pero la pienso, la verdad es que la pienso, porque mi pelo iba creciendo muy bonito y me gustaría que cuando lo tenga súper largo sea porque es mi cabello y no cabello que compré, porque siento que últimamente le estoy metiendo mucho calor y me gustaría que estuviera protegido, así que probablemente ahorita aprovechando que voy a andar en la plaza, voy a comprar un protector de cabello pero bueno, volviendo al tema, oigan, me llegó también, o sea, es que este día ha sido bonito, bonito, bonito desde que emaneció, Luna me despertó con un beso desperté con un paquete que me acaba de llegar que había estado esperando desde hace como 10 días, que es mis syrups para mi coffee bar, que estaba esperando mucho tiempo y están increíbles, ahorita me hice un café de hazelnut, que de hecho lo dejé allá, y me lo voy a tomar ahorita para que lo vean, me lo hice con hazelnut, que es sugar free o sea, me llegaron 6 jarabes, sugar free, para hacerle mis cafés deliciosos, monchosos, sabrosos, sin calorías, entonces eso a mí me pone de buenas no sé ustedes, yo sé que a ustedes no les importa mucho el café, a algunos de ustedes, pero por si no me han seguido, vayan a mi Instagram a seguirme mi Instagram de cafés, aquí voy a poner algunos reels que he subido y este, pues nada, ahorita les voy a enseñar los jarabes y mi nueva adquisición en mi coffee bar se me estaba ocurriendo hacer como una página de Amazon para ponerles todos mis favoritos y mis vasos y todo eso, porque mucha gente me pregunta ¿qué vasos? ¿dónde los compras? ¿tu syrup? ¿tu máquina de café? ¿tu café? o sea, ¿cómo, cómo, cómo? entonces estoy pensando ponerles un link con todas mis cosas que he comprado para mi coffee bar y que ustedes si quieren comprarlas, pues ya saben cómo, dónde comprarlas pues, yo como recomendándoles lo que a mí me gusta y sigo en la búsqueda de comprar más vasos, la verdad van a decir, Dalú, ¿te falta espacio para poner tus vasos? lo sé, ¿me falta espacio para poner mis vasos? ¿qué pasó aquí? miren, cuando yo me plancho el pelo, le pongo en el verde que es a 370 Fahrenheit, es el medio ¿ven los colores? es azul, verde, o sea, a ver, pérdense es azul, que es como fine luego está el verde, que está bien y ya arriba del verde te taté más el pelo entonces yo siempre en el verde y esto me lo enseñó Edgar cuando empecé a usar extensiones hace unos años porque cuando traía extensiones hace unos años porque sí me dijo, ¿dónde te planchas el pelo? me dijo, no, en el más rojo, en el más caliente para que se quede más chido me dijo, no, te vas a quemar el pelo entonces, a partir de ahí empecé a cambiar muchas cosas de mi pelo como no cepillarlo mojado no este, secarlo con el peine ponerle aceitito siempre mascarillas semanales que por cierto también voy a comprar una mascarilla ahorita semanal una mascarilla para mi pelo porque también me hace falta una mascarilla probablemente voy a comprarme también de una vez un tinte porque pronto lo voy a ocupar tengo mucho tiempo sin pintarme el pelo aproximadamente como dos meses o más por eso mi cabello se ve súper diferente el color y muchas me dicen ay, te pintaste el color, me encanta no, no me lo pinté solo está deslavadísimo deslavadísimo del color que yo siempre me pongo por eso se ve de este color en otras noticias Luna está obsesionada con las Monster High desde que estoy haciendo la voz de Claudine para Latinoamérica en las canciones de videoclips oficiales si no las han visto vayan a verlas están padrísimas y la verdad es que me emociona mucho estar haciendo cosas de doblaje la verdad o sea, no es la primera vez que hago algo también acabo de agarrar un personaje de Barbie que se llama Giselle en Barbie soy Giselle y la verdad es que está súper bonito también mi personaje en Barbie y me encanta hacer doblaje de verdad ojalá que algún día se me cumpla hacer una película porque ahorita me están dando más que nada papeles cantados de repente hago poquita actuación de voz pero casi todo son canciones y también me encanta pero sí me encantaría como actuar porque me está saliendo muy bien de hecho mi maestro mi maestro Beto Castillo que es quien me dirige cuando hago los doblajes me ha dicho que lo hago muy bien y le sorprende lo buena que soy actuando con la voz porque dice que es muy difícil cuando una cantante se hace doblaje porque a veces cantan muy bien pero pues no les sale la actuación tanto y conmigo dice que me sale súper padre y así y la verdad es que yo lo disfruto muchísimo y me emociona mucho y a mí siempre he sido bien panchera pero yo soy bien triatera me encanta hacer voces me encanta imitar a los artistas soy muy buena imitando artistas soy muy buena imitando a a Belinda a Britney Spears a Wendy Houston a Celine Dion soy muy buena imitando a a quien más a quien más me sale me salen muchos artistas la verdad eh a mí me sale de repente Ariana Grande en algunas canciones quien más imito Shakira soy buenísima imitando a Shakira o por ejemplo Belinda ya no quiero ir otra vez oigan pues ya terminé de hacerme el pelo miren aquí tengo mi café de Hazel Up no sé si les conté creo que no les he contado muchas cosas que he hecho últimamente pero el otro día fui al dentista porque me iban a quitar la mola de juicio no sé si vieron en el vlog pasado ¿verdad? y todo iba muy bien hasta que me dijo bueno te vamos a tener que hacer una limpieza luego antes de quitarte la mola y yo sí pues de una vez aquí estamos y me hizo la doctora disculpen el cochinero que tengo en el cuarto no he limpiado y yo bien feliz con mis dientes súper limpios pues resulta que los traigo súper sensibles por la limpieza porque quitan el sarro quitan todo ¿no? y yo no puede ser ahorita no tengo días sin poder tomar agua cuando tomo café helado tengo que tomarlo así o sea ¿quién toma café helado así? el agua también me pongo el popote aquí y tengo que tomarla como directamente a la garganta porque si no me duele horrible o sea no saben cómo me duele de feo y no sé si pronto se me va a quitar o ya me van a quedar así de sensible los dientes yo le pongo este perfume a mi cuarto o sea yo no compro desodorantes para la habitación ni aromatizaje no yo le compro este y le pongo todo el tiempo pongo de este perfume de Victoria's Secret porque me encanta huele exquisito vamos a maquillarnos rápidamente para irnos porque ya se me está haciendo tarde ahorita son las y bueno les estaba diciendo en pocas palabras que ¿por qué he pausado tanto la música? ¿por qué? así que la gente no bueno yo sé que muchos sí pero muchos otros casi la mayoría no se dan cuenta de lo difícil que es ser un artista independiente un artista independiente que no tiene apoyo de nadie más que bueno obviamente yo tengo mucho apoyo de mi familia ¿no? de mi papá ustedes saben pero independientemente de mi papá fuera de él no tengo o sea nadie nadie no tengo otro apoyo entonces pues a veces uno tiene que posponer los sueños un poco en lo que se prepara y se hace fuerte para entonces ir a por ellos nuevamente y no es que yo dejara de perseguir mis sueños en la música obviamente no porque sigo haciendo cosas sigo componiendo sigo haciendo mil cosas trabajando en el próximo disco pero no he podido hacer nada público todavía porque no hay dinero de inversión y yo he aprendido que sacar las cosas orgánicamente hoy en día ya no funciona yo sé que muchos de ustedes saben y dicen ay Dalú pero es que muchos artistas suben cosas a YouTube y se hacen famosos sí pero eso ya no sucede o sea ya no sucede no sé por qué para empezar muchos crearon esta ilusión de que si subías un video te podía pegar y ya la hiciste que eso no sucede y la verdad es que yo así lancé mi disco me voy a poner mi cremita hidratante así puse así sacamos mis sencillos que saqué saliendo de la academia y ¿qué pasó? sí obviamente que les di contenido a mis fans obviamente que ahí está saben ahí está y si me buscas van a encontrar material mío pero canciones buenísimas canciones que pudieron haber sido un hit en la radio no lo fueron ¿por qué? porque no había dinero de inversión pero no tenía dinero para producir grandes cosas saben o sea todo es independiente entonces hay un dicho que dice no hay artista malo hay mala inversión entonces literalmente si ustedes ahorita escuchan la radio de repente dicen no puede ser como esta persona está pegando tanto si canta no tan bien o las canciones están no tan buenas pero ahí está ahí está en la radio pegando ¿por qué? porque hay dinero porque le están metiendo dinero a esa persona entonces la gente al final de cuentas cuando escucha que un artista está sonando y sonando y sonando terminan abrazándolo terminan aceptando al artista y no tanto porque sea súper talentoso sino porque hay constancia y es lo mismo que les digo en mi canal fitness si no hay constancia no van a lograr nada pueden ser disciplinados dos semanas y todo bien pero si no son constantes con la disciplina no van a lograr nada y creo que eso es algo que mucha gente subestima la constancia entonces recuerden un artista que es constante con dinero va a ser un gran artista por eso también hice este canal para estar más cerca de ustedes y tenerlos más presentes en mi vida y contarles más de todos mis planes y eso porque ustedes saben que los quiero mucho muchas cosas han pasado y me emociona volver con todo porque eso es lo que vamos a hacer volver con todo pero bueno oigan díganme se ve raro esto es que pues estoy creciendo mis cabellitos de las patillas para con una bandita de de como se llama de una bandita de yo creo que me voy a poner el pelo así para que no se vea tan feo este no me preocupa tanto pero y últimamente ya no me maquillo tanto siento que mis maquillajes son muy naturales me voy a poner un poquito en la esquina de la ceja y ya o sea técnicamente relleno los espacios peloncitos y a mi me gusta hacer algo aquí que es contornearme la nariz ya me vinieron a poner a Lunita aquí porque nos vamos estamos alistándonos todos para irnos a la junta y Lunita ya está aquí tiene Lunita mamá me contorneo la nariz suavemente para que se me vea bien bonita todo el mundo me dice que me operé la nariz pero lo que hice nada más es maquillármela ay se ve muy fea aquí pero ya que se ve muy naranja pero le hago así poquito para que se borran las líneas fuertes y ya está dieron cuenta yo no puse base en estas partes ni muy arriba solo como en el centro para corregir mis ojerazas feas pero ya fuera de eso ya no pongo más y para mi blush pongo este que es de la marca Pixi parece y se llama On The Glow blush entonces yo este lo pongo acá como si fuera una especie de highlight ahí está y un poquito en el medio de la nariz me encanta porque se difumina súper bonito entonces yo nada más como lo difumino hacia arriba ya ya quedó ya por último vamos a sellar un poquito con polvo porque si no se me mueve todo el concealer a mí me gusta mucho usar un maquillaje casi siempre que parezca que no estoy maquillada o sea que se vea como muy 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 natural porque no sé siento que ahora que entre más grande me hago menos maquillaje me quiero poner porque siento que mi piel se maltrata mucho con el maquillaje entonces por eso pero bueno ahora voy a enrizar mis pestañas y me voy a poner el rímel bueno ahora sí ya estamos listos para irnos ya estoy lista para irme outfit check ¿te hago un chongo? ay les estás haciendo naricitas a tus amigos de youtube y les di un besito oigan ando viendo instagram han pasado muchos días creo que pasó ya una semana no ¿cuándo fue que grabé vlog? el martes que no he tenido chance de grabar después porque siempre en mi casa es mucha pasadera de gente y a veces Luna está muy rebelde o se enfada muy fácil entonces está difícil he estado trabajando también mucho en mis vlogs pero como pronto ya vamos a trabajar no quiero estar como preocupada como tengo que hacer videos de emergencia no o sea como me gusta todavía tenerlo muchas semanas anticipadas bueno no tantas me vi un mes adelantado de trabajo en youtube y ya yo puedo estar relajada cuando tengo que hacer otras cosas o simplemente ser mamá en plenitud Luna tira sus juguetes oh 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 oigan ignoren todo el show que tengo ahí atrás acá tengo unas luces y por allá está mi suéter y mi escritorio todo desmayado yo no lo he no lo he arreglado tengo que arreglar todo mi área de trabajo oh oh y estaba aquí en el youtube de fitness Dalu y les estaba posteando algo sobre montones de DMs y todo el mundo de que Dalu como borraste tus estrías porque no se ven mis estrías casi no se ven con mi ropa de ejercicio pero ya cuando bajo más porque a mí me salieron estrías como muy por casi casi en el vientre abajo del vientre porque mi panza se cayó mucho en el embarazo o sea mi panza estaba como fuera una sandía cayéndose entonces ahí es donde me salieron a mí las estrías y por eso no me las ven pero todo el mundo piensa que me las quité con láser o algo así y no la verdad es que no me incomodan para nada cuando me pongo pantalones bajitos si se notan cañón y me gustan o sea me gustan de alguna manera van a decir que rara es Dalu pero ese nunca ha sido uno de mis de mis inseguridades tengo algunas pero esa no es una de ellas es un showing off de lo que antes hice y ahí se quedó y me encanta Lula está jugando ahí ahorita la voy a bajar a que camine porque le acaban de llegar unos zapatitos este de esos como para bebés bien bonitos estos zapatitos que son como para que no se le lastime su piecito se me hacen bien bonitos y se doblan muy cañón miren vean entonces ya se los medí apenitas le quedan pero como son super amplios van a dar bien a gusto durante un par de semanas y tengo unos más grandes que le había pedido anteriormente pero me equivoqué y pues no son la talla que ella necesita pero probablemente el año que entra ya le van a quedar y te amo ¿quieres que te peines? mira ten mirá luego luego le salen las lágrimas mira wow listo te hago un chungo o te hago jirafita ¿qué prefieres? wow qué bonito molotito vamos a enseñarle a todos tu molote mira miren todos el molotito de luna ay qué hermosa ay qué hermosa besito gracias por ver nuestros vlogs gracias sí besito pero diles gracias 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 luna ya sabe decir gracias 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 ¿cómo se dice popó cuando tienes popó? papá papá oiga luna luna cuando tiene cuando tiene su pañal ya servido me dice popó me avisa ya tiene tres días avisándome que se hace popó y me asusta lo inteligente y avanzada que va o sea qué niño de un año tres meses dice popó es que yo no lo puedo creer o sea luna ya dice ya me dice mamá tengo popó o sea ¿qué? pero también dice gracias ¿qué otra cosa haces luna? bye bye dice mami dice papi gracias y gracias gracias hay que ir muy a ti ves eres un encanto te amo bien yo ya iba de salida y me llegó este paquetito antes de irme entonces voy a aprovechar lo voy a abrir aquí en el blog es mi syrup de mi coffee bar es de sabor pistacho bueno pistache pistacho lo estuve esperando durante como diez días se lo pienso poner a mi café al rato si me hago uno lo vamos a hacer con esto yo me hice mi café y me acabo de dar cuenta que tenía media hora hablando como loca y no lo había aplastado a grabar ok bye los amo muah